A ver, papá, ¿quién es? Este es yo. ¿Dónde estabas cuando te hiciste esa foto? Este es la marina. El Alzheimer que padece Manuel aún está en una fase inicial, pero practica diario con su hija Rosa ejercicios como este para ejercitar la memoria. Mantenerlo lo mayor tiempo posible activo y eso te dedica por muchísimo tiempo. La atención constante a un enfermo dependiente pasa a una alta factura física y sobre todo psicológica a la persona encargada de su cuidado. En este taller de apoyo a las cuidadoras, organizado por el Servicio Andaluz de Salud, el objetivo es ayudar a quienes ayudan. La carga es fundamentalmente excesiva, entonces eso le genera estrés, impotencia, bloqueo, problemas emocionales, ansiedades. Cuando llegas aquí te das cuenta de que te enseñan a esa expresión que han tenido que dice te quererte a ti misma. Es muy difícil quererse a sí misma cuando tienes que atender a otra persona. Te olvidas de ti, te olvidas del espejo, te olvidas de todo. Y el consejo es más efectivo si viene de alguien que comparte la misma experiencia. Por eso Rosa colabora con el personal sanitario y hoy ella misma es la monitora. Me mueve por las circunstancias por las que yo he pasado y por las que estoy pasando y mi motivación es colabora un poquito en lo que yo pueda con las personas que están en situación que tienen enfermos dependientes. Y no es casualidad que todas sean mujeres. Según los datos de la Consejería de Salud, es una mujer la que asume el cuidado de un familiar dependiente en el casi 100% de los casos. Un pan, un bollo, un bollo se llama pan. Esto es pan concreto. Gracias.